Escribiéndoles Sintiéndoles, el verde haciéndose Sacando mis entrañas para ti, mujer, mejor no pienses Solo reacciona al verles Si saqué el corazón de madre Si saqué el temperamento y aguante de padre La vida y el tiempo haciéndome Me tuve que romper, hermano, se fré Bailando en agudos o graves El futuro, quién sabe Hoy solo sé que yo soy quien encontró a ese hombre Al que creció con fe, perseverante Al que jugó, conoció y olvidó la suerte Ignorancia, quién tuvo el poder Si los libros solo cuentan Aguarda, despierta, daré momento Para aliviar mientras se pueda Vivir en este mundo si cabe en el tiempo Yo solo me mantengo, lo intento, no creo Sigue mi mente si puedes Esto es tan personal como que ellos mienten Como que no sé si es rap o en mi sentir Es su sonido Vacío, como me fue quedando el nido De mes a mes, de cada año cumplido Ángeles, seguid conmigo, lo pido Amor y recuerdo para los de siempre Que me maten solo si es ahora Que me den cuerda y que me enseñen a anudar la soga Necesito no pensar, sentir mejora Que me hagan el amor hasta llorar de pena El veneno que sabe a manzana El lobo aúlla, la luna no mengua mañana Haz lo que yo diga, no lo que yo haga No sabe callar, pero no falla una Le digo donde está, me dice somewhere Uno ya sabe bien donde buscar Lanzándole mil dardos a un mapa Sueñando mil viajes sin vuelta atrás Jugando la revancha en el primer partido Nos achuchan como a perros en careos Ni bueno por venir, ni bueno conocido Tiempo y amor para experimentar el cambio Yo, que se joda Marco Antonio Mañana saca la mierda de ayer Estaba un ángel gritando al demonio Le debía no sé cuánta de anoche Quien sabe dónde meterse Lo que barrio cría tendrá que juntarse De jueves a jueves Como maderos en los parques